¡Papá, mamá, ya viene el carro basurero! ¡Saquen la basura! Cuidemos juntos nuestra yacta, ciudad de todos. Vecino, saca tus desechos, el carro basurero está en tu barrio. Vecino Abanquino, es tarea de todos mantener nuestra ciudad limpia. Saca tiempo tu basura cumpliendo con el horario del paso de las compactadoras. Demuestra tu educación y cultura. Ayúdanos a hacer de Abancay una ciudad saludable. Te lo recuerda, la Municipalidad Provincial de Abancay. ¡Trabajemos juntos! Municipalidad Provincial de Abancay. ¡Trabajemos juntos!